En una casita chiquita y muy blanca Camino del valle de Santa María Habita una vieja muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que es la madre mía Y maldigo hasta la hora que yo la abandoné Y a pesar de sus consejos no me quise convencer Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos y ella con el corazón Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo de ella es cariño, cariño verdad De quien fue la culpa no quiero saberlo No sé si fue tuya o fue de la suerte O fue culpa mía por no comprenderlo Y en vez de olvidarte venaba por verte Anda y vete de mi vera Si te quieres compara Por aquella vieja santa Que está ciega de llorar Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos y ella con el corazón Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo bello es cariño, cariño verdad Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo bello es cariño, cariño verdad Lo bello es cariño, cariño verdad